Hoy salgo en la calle de nuevo A jugarme en la vía por el suyo dinero No quiero que llores y mañana estoy en el cielo Voy a hacer lo necesario pa' sacarte del dinero Así me muero primero Hoy salgo en la calle de nuevo A jugarme en la vía por el suyo dinero No quiero que llores y mañana estoy en el cielo Voy a hacer lo necesario pa' sacarte del dinero Así me muero primero Hoy salgo en la calle de nuevo A conseguirme el poquín dinero No tengo de otra pues nací en el guero Bájale, ya no tengo pero La mierda el que se ponga porque de hambre Ni hoy ni mañana me muero Mami, chico, escucha claro, Tommy Negro No confíe ni en tus sombras, se borrará el toque al suelo Tu mejor amigo siempre es el dinero Si no escuchas terminarás en un maldito Acostúmbrate a ser siempre el primero Es el único que ríe siempre que se acabe el juego Nunca juegues con el fuego Mejor usarlo para ser siempre el que es en el primero Amor a lo tuyo y siempre humilde Bebo, pide por lo que hoy duermen en el maldito suelo Hijo mío, camina con el del cielo Pues le pido por si va a parar Hoy salgo en la calle de nuevo A jugarme la vida por el sucio dinero No quiero que llores y mañana estoy en el cielo Voy a hacer lo necesario para sacarte el quiero Así me muero primero Nacido hoy criado en el barrio Donde las palabras están mejor quieras Si estás en busca de las monedas Juega la calmao que muchos repito en una balacera Por no conocer la carretera En la calle cualquiera te pone el stop Hasta los niños saben manejar un adlock Así que ten cuidado cuando suena el tic-tac Que cuando menos piensas se te acaba el reloj Y te llevan la adrenalina Reza pa' que no mueras en la esquina Que aquí te matan hasta en la otra vía Dígame al de arriba Que aún no te lleve pa' la salida Y agradece si es que aún reducirá Me salgo en la calle de nuevo A jugarme la vida por el sucio dinero No quiero que llores y mañana estoy en el cielo Voy a hacer lo necesario pa' sacarte del quiero Así me muero primero Voy a hacer lo necesario pa' sacarte del quiero Así me muero primero The Lions Records